Bueno, aquí tenemos lo que sería por dentro una célula fotovoltaica. ¿Qué es una célula fotovoltaica? Bueno, pues básicamente es un diodo. Lo que hacemos es a la célula de silicio la dopamos, una parte con boro, sería esta parte de aquí, otra parte se le dopa con fósforo, sería esta pequeña capa de aquí, y entonces lo que creamos es que estas dos partes del material tengan una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial lo que va a hacer es generar una corriente eléctrica cuando los fotones incidan sobre la superficie. Cuando los fotones inciden sobre la célula fotovoltaica lo que va a hacer es excitar a los electrones, se va a crear a través de los pares huecos, se va a crear un movimiento de electrones, algunos electrones lógicamente se perderán por la recombinación cuántica y otros electrones, pues pasarán al circuito eléctrico y generarán la electricidad que queremos. Aquí tenemos un poco las partes, lo que sería la sección de una célula eléctrica. Tenemos la primera parte, una parte antirreflejante. Es importante porque lo que permitirá es que es mejorar o aprovechar la mayor cantidad de luz de fotones posibles que llegan sobre la superficie de la célula. Tenemos la estructura del diodo y tenemos los contactos tanto delanteros como traseros que harán que se cierre el circuito. En la imagen de la derecha podemos ver cómo estaría estructurado un módulo solar. Tenemos la primera parte, un vidrio o cristal fotovoltaico. Es un vidrio de alta transmisión o alta transmitividad. Lo que hace es un vidrio que tiene poca cantidad de hierro y es un vidrio además que por temas, por razones de seguridad está templado, como los vidrios de los coches. Es decir, cuando se rompe, no se rompen pequeños pedazos, no se rompen muchos pedazos que pueden caer y cortar a la gente o herir a la gente, sino que se rompe en una sola unidad. Si se rompe un trozo, el módulo completamente va a quedar roto, va a quedar completamente con pequeños trocitos, pero siempre unidos y no va a haber problema de que pueda dañar a las personas. Después, por debajo del vidrio fotovoltaico, lo que tenemos sería la capa de EVA, que es un aislante que permite aislar completamente la célula, pero a la vez permitir que la luz pase a las células solares, tendríamos aquí entonces el vidrio, el EVA, la célula solar y por debajo también tendríamos otra capa de EVA, es decir, la célula está en un sándwich de EVA. La parte final sería un aislante eléctrico que no da, no permite, digamos, no da una rigidez mecánica, pero sí que permite un aislamiento eléctrico. Es muy importante para evitar que los módulos puedan generar cualquier tipo de riesgo eléctrico. Normalmente llamamos a esta capa backsheet, puede estar hecha de tezlar, puede estar hecha de diferentes tipos de capas, polímeros, diferentes, pero bueno, lo importante es que recordemos que el módulo está formado por vidrio, EVA, célula, EVA y backsheet. Eso sería lo que llamamos módulo, simplemente sin el ensamblado, sin el módulo, sin la parte del marco. Si le queremos dar una rigidez mecánica a este laminado, tendríamos que ponerle un marco, normalmente se le pone una zona adhesiva en las juntas, en esta zona de aquí, a lo largo del contacto, y este marco de aluminio sería lo que le diese la rigidez mecánica a nuestro módulo solar.